¿Qué es la tarjeta alimentaria? Filmamos poner en marcha en la provincia de Misiones la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta que va a completar y articular todas las acciones que viene llevando adelante el gobierno de Misiones de hace ya mucho tiempo. La tarjeta es una enorme herramienta que tenemos hoy en nuestra mano. Eso se llama trabajo en equipo, trabajo en conjunto. Me he recorrido los pasillos de prácticamente todos los organismos nacionales. Además, tiene que ser un gran plan de empleo, un gran plan de trabajo. Así como lo vienen haciendo con varias acciones, tenemos que fortalecer la producción de la familia, de la cooperativa, de la agricultura familiar, de todos aquellos que producen y venden. Hoy nos sentimos muy felices porque contamos con una herramienta más para el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra gente.